¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de escondite Junto a Timo, junto a Vita y juntos somos ¡Liabia Vita! Y quería contarles que este escondite va a ser distinto a todos los escondites que hemos hecho antes Sí, va, esto va a ser, esto va a ser tipo, el que gane, las, que gane tres O sea, gana, obviamente, porque que gane tres, gana, gane tres de tres Sí, la diferencia va a ser que en todo este, esta vecindad, porque, Vita, ¿por qué no eres? ¿Por qué no eres, chico? ¿Por qué no, no tienes tu disfraz de la vecindad? Tu trajecito, creo Ah, a ver, muérete Espera ¡Noooo! ¡Hala! ¡No, Timo, a ti sí te veía! ¡Ah, Willy! ¡Hala! ¡El medio martilleo que hay aquí! Ya, bueno, y bueno, sigo explicando Mientras tanto, hala ¡Qué bonita te ves, Vita! ¡Es la chilindrina! ¡Es la chilindrina! ¿Por qué has hecho esto? ¡La chilindrina! ¡Me lo saco! ¡No! Es que, lo que pasa, ¿te acuerdas que la chilindrina quería al chavo? Entonces, yo soy el chavo ¿Por qué el chavo no quiere la chilindrina? ¡Exacto! ¡Oh, lo bueno! Entonces, puede ser Pero, ¿por qué yo no soy chavo y tu chilindrina? Porque el chilindrina quiere al chavo Y tú eres la chilindrina que me quiere a mí ¡A mí me dice yo! ¡Pero tú tienes que hacer la chilindrina! ¡Espérense! Bueno, quería explicarles la diferencia de este escondite a todos los escondites anteriores Lo que pasa es que en esta vecindad van a haber muchos cofres Y en esos cofres van a haber tipo armaduras, van a haber tipo espadas y cosas así Lo que va a pasar con eso es que, por ejemplo, si Vita nos busca Y nosotros encontramos en esos cofres armadura y espada Podemos matar a Vita y el punto sería para nosotros ¡No sé dónde están! Ya, por eso tenemos que escondernos Y con escondernos, pues, agarrar las cosas que hay ahí Y matar al que nos está contando El que gane 3 de 3, ganamos Ya, pero yo no me acuerdo dónde lo dejé Así que eso ¡Una tramposa! ¡Una tramposa! ¡Una tramposa! ¡Y bueno, empezamos! Así que el que hace 3 de 3, gana, ¿vale? ¡Gana! ¡Entendido! Vale, cojamos acá esto, cosa ¡Mándale, mándale! ¡Hala, soy rojo! ¡Ajá! Yo cuento Vale, vale, tienen que agarrar cohetes ¿Vale? ¡Sí, sí, sí, sí! Recuerden que tienen que buscar esos cofres porque me tienen que matar Si ustedes me matan, el punto es ustedes ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Eso está muy fuerte! ¡Eso está muy fuerte! A ver, listos, no, ahí voy ¿Dónde están, chicos? Recuerden que si los mato a los dos, tengo el punto para mí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya entendiste, sí Es como que el que busca y el que... El que se esconde puede... Todas las habitaciones, mora Sí, porque tengo que buscarlos y no sé dónde están A ver, tienen cohetes Tiro, pero estoy adentro Pero se escucha Sí, se escucha por acá Se escucha por acá ¿Dónde están, chicos? Ay, que mi mora tonta ¿Dónde están? Escucha el cofre por acá ¿Dónde están? Me tengo miedo, no me asustes ¡Toma! ¡Toma, Timo! ¡Mora! 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 ¡Ven! Y así es como resisten más Porque Timo había encontrado armadura Pero no había encontrado espada Y no pudiste matarme Ahora, Vita, ¿dónde estás tú? Si mato a Vita, tengo un punto ¿Dónde estás, Vita? No puedo llegar a estar, mora Vita, tira cohete Vale, toma Estás por allá ¡Ya sé, Vita! ¡Vita! ¡Vuelve a tirar cohete! ¡Tiro cohete! ¿Dónde está Vita? ¡No puedo creer, Vita, corre! ¡Corre! ¿Dónde está Vita? ¿Vita? ¡Toma, Vita! ¡Toma, Toma, Toma! ¡No! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡El punto es para Vita! Vita va ganando Tiene 1-0 1-0 1-0 ¡Oh, Spampoint! ¡Se los recomiendo! ¡Oh, no, no! ¡Eso es! ¿Dejo eso donde estaba o me lo guardo? Eh, déjenselo donde estaba ¡Uy, la proja! ¡Dejo eso donde estaba! ¡Uy, no, no! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! Tienes que tirarlo Mira, para eso es este lago ¡No, ese es el barril! ¡Mi barril! ¡Ah! ¡Ese es mi barril! ¡Ya! ¡Vale, quién cuenta! ¡Oiga, qué es esto! ¡No! ¡Ahora no vas a salir! ¡Hazte te pe! Tienes que buscar la salida y quedan lejitos La tecnología va a ser exponencial ¡Hazte te pe a mí! Evita, hazte te pe a mí Porque si no te vas a tener que dar la vuelta ¡Ok! ¡Vale, chicos! ¡Ah, vale, cuentes, Timo! ¡Agarra el cuentes! ¿Pero quién va a buscar ahora? ¡Vente, Timo! ¡Vente! ¡No, no, no, no! ¡Timo, Timo, escúchame! ¡Timo, escúchame! ¡Escucho! ¡Hola! ¡Escucho! ¡No, ya no quiero nada! ¡Y! ¡Diez! ¡Oye, pues, ¿cuál es esto? ¡No me acuerdo! ¡No he pesado a tiempo! ¡No hay nada! ¡Dónde está! ¡Nada! ¡Toma! ¡Lo que me conseguí! ¡Dos de mi corazón! ¡Yo no consigo nada! ¡Ven, Pequísimo! ¡Toma! ¡Lo mataste! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No! ¡Ha palmao! ¡Lo mataste! ¡Toma, dos punquitos! ¡Hala! ¡Si Vita gana esta última contando! ¡Si nos mata a los dos! ¡Ya ganó! ¡No, no, no! ¡No puede ganar, Vita! ¡Toma la armadura que llevaba, niña! ¿Cómo quieres que no lo mate? ¡A ver! ¿Cómo tienes armadura? ¡Míralo, pues! ¡No, no, no! ¡Eso es increíble! ¡Increíble! ¡Hay que ser todo! ¡Vale! ¡Vita, cuenta tú! ¡Púrate! ¡Vamos, Vita! ¡Cuenta, cuenta, Vita! Vale, espera que te ha puesto No, de hecho, ahí también se puede esconder ¡Vita! ¡No, pero adentro se puede esconder! ¡Sí se puede! ¡No, porque no hay salida! ¡Sí hay salida! ¡Sí hay salida! Solamente que la salida es un poquito larga, por eso Déjala ahí Crea, creeme ¡Vamos, Vita! ¡Tú puedes! ¡Ponla ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale! ¡Vamos, Chiquita! ¡Cuenta, cuenta! ¡Uno! ¡Dip! 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 Recuerda, Tim, Tim, no podemos perder, ¿vale? Tenemos que ganar porque sin un fin Sí, porque si no, la gana ¡Toma, Tim! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Tres sonriles! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No, no hay nada! ¡Timo! ¡Me di esto! ¡Haga eso! ¡Tiro, te di una espada! ¡Sí, sí, ya tiene la espada! ¡Aquí hay una puerta abierta! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡No, Tim! ¡Lo mando! ¡Lo mando! ¡Espada! ¡Y, y, y! ¡El punto es para Tim! Estaba ahí, mora tramposa ¡Y, te ganó Tim! ¡Timo va a un punto! ¡Y Vita va a... ¡Y Vita va a dos puntos! ¡No, estaba acá con Tim y ya estábamos buscando! ¡Timo, de hecho, me dio la espada! ¡Vale! ¡Sí, cuento yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vita, me te pones el carril! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Aquí no lo ve! ¡Mmm! ¡Aquí no lo ve! ¡¿Dónde estarán?! ¡Vaya, aquí solamente! ¡No sé dónde están! ¡Dónde pueden estar! ¡Aaah! ¡Ez la ven aquí! ¡Va, venga! ¡Toma, venga! ¡Venga, puerto! ¡Toma, Tim! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero no puedes eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ala! Ya, y este punto Ahorita, el último, va a ser definitivo Cuenta, Timo ¿Qué? ¿Definitivo? ¿En serio? Sí, vale Pero Vita va a dos, nosotros uno Bueno, igual Vita creo que puede ganar Porque Vita siempre termina ganando Vale, Timo, cuenta ¿Qué le pasa? Cinco Seis Siete Ocho Y allá voy, niña ratas No sé dónde estamos Yo tampoco Vi algo con movimiento por acá, no sé Lo que acabo de encontrar Él entró y yo salí ¡Ven! ¡Ven! Lo que acabo de encontrar Lo que acabo de encontrar Dios mío ¡No, ya perdí! ¡Ven, Isabel! ¿Vita te mató? Vita ganó los tres puntos ¡Yiii! ¡Yiii! Voy a tener Mira cómo iba armado Pueden tener a mí Mira Mira cómo iba armado a yo No me lo puedo creer ¡Mira tú! ¡Mira yo! Mira Íbamos bastante raro No, pues así Así me van a ganar de uno Claro que sí Así ganamos Mira, tengo full diamante ¡Madre mía! Bueno, chicos Ganó Vita Porque hizo tres de tres Espero que les haya gustado Este nuevo modo de juego Del escondite Si les gustó ya saben Dejar su like Compartir Y suscribirse a todo el canal Todos los canales de los amiguitos Que están en la descripción Nos vemos hasta la próxima, chicos ¡Bye, bye! ¡Ni! 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 ¡Ni!